La línea de fondo, Pelos, bien frenado por Pons. Ese pase va directamente para Salva Camp, que también se tiró un par de décadas jugando a esto. ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Ibs Pons! Pero si el pase yo creo que no era ni para él. Pero mira dónde ha puesto la cabeza, a ver si podemos ver la repetición. Le salvó, le quedan solo 8 segundos, el corte inocuo de Pons. Tira con el látigo, pero bueno, qué pase, qué maravilla. ¡Pumba! ¡Para abajo! ¡Colomb asistiendo a Pons! La fintita, la fintita, la fintita. ...hackear a Ferran Basas. Adivinó lo que iba a ocurrir. ¡Bricochi de gorrazo! ¡No, no, 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 no! ¡Gorrazo de Pons! Aunque luego no completa los deberes Iroegu, pero qué tapón de Ibs Pons. Y cómo sacó ahí el dedito. ¡No, no, 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 no! ¡En mi casa! ¡En Fontayao, no! ¡Vaya el gorro! ¡Pero qué gorro! ¡Quiero ver ese gorro repetido, guardia! Colom no logra frenarlo, viene a la ayuda ahora. Primero Sergi Martínez y después en el segundo esfuerzo Quino Colom. ¡Pons! 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 ¡Pero Pons! ¡Pero si ha saltado desde la línea del triple! ¡Para abajo con el martillo! ¡Más 30! Ibs Pons, te baja una sandía si se la mandas. Pero bueno, tenemos tres de las mejores jugadas del año en la segunda jornada y en el mismo partido. ¡Pons! 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 ¡